Con el surgimiento de Siri y Google Now, los usuarios han empezado a fantasear con respecto a entablar relaciones con estos populares asistentes de voz. Y es que han sido tan bien programados que realmente son capaces de contestar una gran gama de preguntas. Lucho. Hola, Steph. Vamos al cine de jueves, hay una peli buenaza. Eh, ya, pero voy a ver qué dice Siri, ¿ya? Ya. Un ratito. Siri, ¿qué tengo que hacer este jueves a las 8 de la noche? Tienes un par de citas para pasado mañana por la noche. Lo siento, Siri dice que no puedo. Ya fue ella. Ya. Otro día, otro día, otro día. Otro día, Lucho. La reciente película de Spike Jonze, ella, nominada a cinco premios de la academia, plantea este tema que en realidad no suena ya tan descabellado. El argumento versa sobre un amorío entre Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix y su asistente Samantha, cuya voz pertenece a Scarlett Johansson. Por favor, esperen cuando tu sistema de operación se iniciara. Hola, estoy aquí. Hola. Hola, soy Samantha. Al principio, su relación es estrictamente laboral, pero más adelante, Theodore se da cuenta que está enamorado de alguien que no existe en el mundo real. Si retrocedemos algunos añitos, te darás cuenta que el séptimo arte ya había vislumbrado antes la idea de la inteligencia artificial. Veamos. Por un lado, el clásico de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, Estrenada en el año 1968, hace una primera demostración de lo que más adelante se entendería como inteligencia artificial. HAL 9000 es el famoso computador que controlaba la nave espacial abordada por los astronautas Dave Bowman y Frank Poole durante su viaje a Júpiter. Esta computadora desempeña un rol fundamental en la misión, ya que tiene pensamientos autónomos que más tarde terminarán por marcar una distancia importante con los astronautas. Años más tarde, ya para la década de los 80, se estrenó la popular serie de televisión El auto fantástico, protagonizada por David Hasselhoff, en donde interpreta a Michael Knight, quien conducía a Kit, un auto inteligente con el que iba a cumplir misiones. ¿Quién no quisiera un auto así? Pero si queremos buscar un referente más cercano, tenemos a la taquillera saga de Iron Man, en donde el multimillonario Tony Stark interactúa con Jarvis, su fiel asistente de voz, que le recuerda sus compromisos y siempre está presto a darle la información que éste necesite. Estas son solo algunas representaciones de la inteligencia artificial en la pantalla. Hoy por hoy nos preguntamos entonces, si en algún futuro no muy lejano, podrá llegar a pasar algo parecido con Siri o con Google Now. Lucho, ¿no sabes? Hola. El otro día mis amigas me dijeron que hay un restaurante de carnes buenazo, se llama El Toro Salvaje. ¡Qué chévere! Sí, vamos, vamos. ¿Dónde queda? Pucha, eso sí me olvidé de preguntar. Vamos a preguntarle a Siri. Ya. Siri, ¿dónde queda el restaurante El Toro Salvaje, por favor? Un ratito. Ajá. Ajá, arranco. Ya. Avenida Grau, cuadra 3. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Ya, un ratito, no. ¿Qué? Uy, no, no vamos a poder ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siri dice que no hay reserva para 3 meses. Ay, vamos igual, no importa. Siri dice que no hay reserva, entiendo. Pero vamos igual. Siri dice que no hay reserva. Y si Siri dice que no hay, no hay. Ya, ya, ok, ya, no vamos. Caramba, Siri dice. Por ahora, estos asistentes están programados para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante la conexión que tengan a Internet. Por un lado, el asistente Siri, que solo corre en el sistema operativo iOS, fue creado en el 2007, pero recién fue adquirido por Apple en el 2010. Y en la otra esquina está Google Now, que fue previamente concebido como Google Voice Search. Y luego de pasar por una sustantiva reforma, finalmente se lanzó en el 2012 en el Galaxy Nexus para el sistema operativo Android. Ambos softwares tienen aplicaciones de inteligencia virtual que, de hecho, no es lo mismo que inteligencia artificial, pues aunque las inteligencias virtuales pueden proporcionar una simulación convincente de conciencia, tal como las inteligencias artificiales, no pueden aprender ni tampoco pueden tomar decisiones independientes. Pero hemos sido testigos los últimos años del rápido avance de la tecnología, así que, ¿quién sabe? Quizás las próximas versiones de estos asistentes de voz ya puedan responder algo concreto cuando se trata de amor. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena la guerra! ¡Ay, qué buena! En verdad me dio mucha risa. Sí, muy divertida. Oye, Lucho, pero, este... En verdad ya llevamos saliendo así como bastante tiempo. Saliendo, ya. Y no sé, me gustaría de repente que formalicemos. Formalizar. Como decir que estamos. Estar, pero lo que pasa es que... ¿Cómo te explico este...? ¿Qué pasa? Yo ya tengo otra relación. ¿Cómo? Tengo otra relación. Hay alguien más. ¡Ah, su! Sí, hay alguien más. Pero si yo me había ilusionado, Lucho. Pero, lo que pasa es que ella tiene ese cosito. ¡Chao, chao! Ella es muy linda. Siri, no puedo vivir sin ti. Siri, ¿te casarías conmigo? Pero si nos acabamos de conocer. ¡Cion! ¿Cómo que nos acabamos de conocer? ¡He comprado este iPhone hace seis meses! ¡Me costó un montón de plata!